Y las novelas que se escriben alrededor de las figuras de la selección peruana siguen brindándonos más capítulos. Esta vez revivieron un viejo refrito, el interés del Boca Juniors de Argentina sobre Cristian Cueva. Y es que ahora, según el portal Tice Sports de Argentina, el cuadro ceneice volvería a estar tras los pasos del meocampista del Alfa T, que según ellos termina el contrato a fines de junio. Como se recuerda, Cristian Cueva se encuentra en España con la selección peruana preparándose para el partido de arpechaje rumbo a Qatar 2022. El habilidoso meocampista es una de las figuras del avicolor y eso lo tendrían muy en cuenta en Argentina. Es así que se volvió a relacionar al popular Aladino con el equipo azul y oro, informando que el técnico Sebastián Bataglia estaría interesado en reforzar a su equipo, pese a ganar la Copa de la Liga Profesional y haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Según los medios gauchos, Aladino termina su contrato el próximo 30 de junio, aunque el club de Medio Oriente estaría buscando renovarle el contrato. Sin embargo, esto no sería impedimento para hacerse con los servicios de Cristian Cueva, ya que habría expresado su deseo de vestir la camiseta boquense. O sea, según la lógica de los periodistas argentinos, Cueva renunciaría a los millones de dólares del Medio Oriente por el amor a la camiseta. Ahora, ¿esto será verdad? ¿Tiene asidero? Claro que no, porque para empezar no citan a ningún dirigente, empresario o al mismo futbolista, no toman sus declaraciones ni nada parecido. Simplemente, el redactor de esta nota se sacó esta noticia bomba del calzon sí. Encima de todo, afirman que el contrato de Cueviña expira este mes de junio, dando a entender que todo estaría en manos del futbolista peruano. De seguro, solo revisaron el Transfer Market, donde dice que solo tiene un contrato hasta este mes. O sea, 5 años de universidad para buscar en internet. Pero los que seguimos de cerca al Chocolatero, sabemos que el año pasado, los árabes ya se aseguraron a Cueva hasta el 2023. Incluso, sacaron un video promocional anunciando la renovación del contrato hasta junio, pero del 2023. Así que, disipamos nuevamente el humo de esta pobre noticia, haciendo hincapié que no todo lo que brilla es oro. Y la mejor manera de no caer en estas patinadas es estar bien informado, o por lo menos estar suscritos al canal para que salgan de toda duda. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.